El Día de la Patria, un día para reflexionar y bueno, por el principio dar gracias a Dios por el don de la patria, pero también hacernos responsables, hacernos cargo. Hemos recibido los talentos, tenemos que multiplicarlos. Y bueno, hoy nuestra patria está como en cierta postración y por lo tanto necesita que hoy pongamos nuestro esfuerzo para sacarla adelante. En algunos momentos hizo hincapié en la paz y es una paz que no se encuentra en la ciudad de Rosario. Bueno, ese es el ideal que queremos y que bueno, quienes tienen la responsabilidad del bien común, que son las autoridades, tienen que poner todos los medios para que esta violencia irracional termine de una vez. Es parte de esta problemática, lo mismo toda la carencia en el trabajo, la inflación que devora los salarios, etc. Hay muchos problemas y también la falta de un entendimiento básico para encontrar puntos en común que nos permitan salir adelante como nación. La falta de tomar decisión, ¿qué es lo que está faltando para que esto no funcione? Bueno, esto es lo que justamente pedimos a las autoridades que tomen cartas en el asunto. Son ellos los que tienen, nosotros colaboramos, trabajamos, educamos, buscamos la prevención, pero bueno, las autoridades son las que tienen el poder de dar solución a esto. ¿Señor, lo están haciendo? Ahora hay algunas medidas que se han tomado, parece que vino la corte, etc. Pero bueno, todavía no se... Por el momento ha sido una foto eso. Bueno, hasta ahora tampoco se va a resolver de un día para otro, eso hay que entenderlo. Pero creo que debemos pedir con todo respeto, pero con toda firmeza a las autoridades que tomen las medidas necesarias, porque si no, bueno, esto se ha dejado venir durante muchos años y ahora estamos pagando las consecuencias.